Con gusto, señor presidente. Comisión de Cultura y Educación Palacio Legislativo San Salvador, 15 de junio de 2020. Señores secretarios, Asamblea Legislativa presente, dictamen número 81 favorable. La sucrita comisión hace referencia al expediente número 2058-6-2020-1, que contiene solicitud de varios diputados en el sentido de que se emita pronunciamiento público en relación del anuncio del Papa Francisco de beatificar próximamente al sacerdote de origen italiano, Santi Cosme Espesotto Samuner, cuyo legado pastoral lo deja en la parroquia de San Juan Nonualco, Departamento de la Paz. Sobre el particular se expone al honorable Pleno Legislativo lo siguiente, que el ciudadano italiano, Santi Cosme Espesotto Samuner, desde muy joven decidió seguir su vocación religiosa e inició su formación de acuerdo con los principios de congregación franciscana hasta recibir los votos sacerdotales y cambiar su nombre por el Becosme Espesotto Samuner, que durante su formación sacerdotal creció su convicción de buscar la oportunidad de irse lejos de su país como un misionero. Es así como sus superiores lo envían a nuestro país e ingresa a territorio nacional el 4 de abril de 1950 por el puerto de Cutuco en la Unión y le asignan la parroquia de San Pedro Nonualco en el Departamento de la Paz, donde su trabajo tesonero y vida ejemplar le permitieron ganarse el cariño de los pobladores. El 8 de octubre de 1953 fue transferido al municipio de San Juan Nonualco en el mismo departamento en donde emprendió la tarea de renovar el viejo templo católico por uno más moderno y funcional. La primera piedra de la estructura es colocada el 2 de junio de 1960 y logra completar la obra 24 años después con el apoyo de personas altruistas de El Salvador y otras nacionalidades que durante los primeros años de la guerra civil salvadoreña Fray Santí Cosme Espesoto Samuner recibió múltiples amenazas producto de las constantes denuncias que realizaba sobre las injusticias cometidas durante el conflicto armado lo cual culminó con su asesinato mientras oraba antes de oficiar la misa el 14 de junio de 1980 que el Papa Francisco ha reconocido el martirio del sacerdote Cosme Espesoto por odio a la fe por lo que recientemente ha anunciado la beatificación del sacerdote franciscano de origen italiano Santí Cosme Espesoto Samuner cuyo legado pastoral lo dejó en la parroquia de San Juan Nonualco en el departamento de la paz que en razón de lo antes expuesto la comisión que suscribe después del estudio y análisis del contenido del expediente considera pertinente emitir dictamen favorable en el sentido de emitir un pronunciamiento público en los principales medios escritos de circulación nacional así como en los canales de radio, televisión y redes sociales de esta asamblea en congratulación con el anuncio de su santidad el Papa Francisco de beatificar al sacerdote franciscano de origen italiano Santí Cosme Espesoto Samuner y con su venia leo el pronunciamiento pronunciamiento la asamblea legislativa de la república de El Salvador expresa Romano I que el ciudadano italiano Santí Cosme Espesoto Samuner desde muy joven decidió seguir su vocación religiosa e inició su formación de acuerdo con los principios de la congregación franciscana hasta recibir los votos sacerdotales y cambiar su nombre por el de Cosme Espesoto Samuner Romano II que durante su conformación sacerdotal creció su convicción de buscar la oportunidad de irse lejos de su país como un misionero es así como sus superiores lo envían a El Salvador e ingresa a territorio nacional el 4 de abril de 1950 por el puerto de Cutuco en la Unión y le asignan la parroquia de San Pedro Nonualco en el departamento de La Paz donde producto de su trabajo tesonero y vida ejemplar le permitieron ganarse el cariño de los pobladores Romano III que el 8 de octubre de 1953 el transferido es transferido al municipio de San Juan Nonualco en el mismo departamento en donde emprende la tarea de sustituir el viejo templo católico por un moderno y funcional la primera piedra de la estructura es colocada el 2 de junio de 1960 y logra completar la obra 24 años después con el apoyo de personas altruistas de El Salvador y otras nacionalidades Romano IV que en los primeros años de la guerra civil salvadoreña recibió múltiples amenazas producto de las constantes denuncias de injusticia que hacía sin embargo eso no cayó su voz y fue asesinado mientras oraba antes de oficiar la misa el 14 de junio de 1980 Romano V que el Papa Francisco ha reconocido el martirio del sacerdote Cosme Espesoto por odio a la fe allanando el camino para su beatificación Romano VI la asamblea legislativa la asamblea legislativa se congratula con el anuncio de su santidad el Papa Francisco de beatificar el próximo año a Fray Santí Cosme Espesoto y se une al regocijo de la feligresía y en especial la del municipio de San Juan por este relevante acontecimiento de la Iglesia Católica de El Salvador San Salvador a los días del mes de junio del año 2020 leído señor presidente Ach USA Gracias Muchas gracias 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 Gracias.